Sorprendente perfume mágico para ganar loterías, juegos de azar, tener suerte, atraer clientes y generar ventas. Este es el perfume que atraerá el dinero como un imán. Es un perfume natural donde emplearemos 7 hierbas. A través de ellas generaremos una energía persuasiva en cuanto al dinero y en cuanto también a las oportunidades. Si estás listo y preparado para llevar tu negocio a un siguiente nivel, si estás listo y preparado para ganar loterías, juegos de azar o incluso atraer esos clientes potenciales que te mereces, haz lo siguiente, prepara este perfume mágico poderoso que te ayudará a atraer el dinero como si fueras un imán. Lo mejor de todo es que este perfume tiene una larga duración, puede soportar un año completo y te recomiendo mucho que lo utilices todos los días. Si lo haces así te aseguro que progresivamente notarás un cambio muy importante en tu economía y en tu suerte con tu dinero, te lo aseguro. Ahora bien, necesito que prepares estos ingredientes, son muy simples, muy sencillos, son naturales, no te resultará nada complicado encontrarlos en cualquier supermercado, cualquier tienda natural, incluso pídele prestado a algún vecino, lo que haga falta, pero tú debes hacer este perfume mágico porque te ayudará a liberarte de cualquier deuda, problema económico, te ayudará a abrir tus caminos para alcanzar esa riqueza y ese éxito que tanto te mereces como derecho divino. Bien, antes de empezar me gustaría mucho que te suscribieras al canal, recuerda que solo así estarás al día con mis vídeos y aquí te revelo secretos ancestrales todos los días. Aquí te ayuda a mejorar en todas las áreas de tu vida, pero especialmente te ayuda a mejorar en el área económica, que es a lo que venimos hoy, a través de este perfume mágico casero que vamos a preparar aquí juntos. Quiero que lo realices aquí conmigo, sí, para que no pierdas ningún paso, lo realices correctamente, yo te ayudaré a activarlo y a partir de entonces lo podrás aplicar en tu ropa, en tu piel, en tu hogar, en tu negocio, es un perfume muy versátil que podrás utilizar siempre a tu favor, cada vez que desees atraer una cantidad de dinero, quieras tener suerte en juegos de azar, loterías, de hecho vamos a empezar ya sin más preámbulo, quiero que consigas un tarro de vidrio de cualquier tamaño que a ti te vaya bien, al final esto dependerá de cada uno de nosotros, puedes prepararlo en un tarrito más pequeñito como este o si quieres realizar más preparado porque lo quieres emplear todos los días, que es lo que te recomiendo yo, entonces trata de utilizar un tarro más grande, puede ser reciclado cualquier conserva que tengas en casa, ya más adelante cuando maceremos este perfume, sí que lo colocaremos en un spray rociador como este o un gotero, lo que tengas en casa que te ayude a aplicártelo pues más fácilmente y sea más cómodo para ti bien, vamos a empezar, lo primero que haremos es limpiar el tarro, el tarro es muy importante, lavarlo previamente, es la herramienta donde guardaremos todos estos elementos y donde se macerarán, recuerda que cuando fusionemos estos ingredientes caseros, lo que haremos es generar esa energía espectacular que llamará directamente al dinero, entonces una manera muy sencilla de limpiarlo es emplear una varita de canela o una varita de incienso que mejor conecte contigo, podría ser de salvia, podría ser de cualquier aroma que conecte contigo, lo más importante es que sea especial para ti, te ayude a elevar tu frecuencia, puedes hacerlo con palo santo, puedes hacerlo con una hoja de laurel, seca la quemas, con una varita de canela incluso, ya será, lo importante es purificarlo de cualquier energía negativa que haya podido absorber, si no consigues ningún saumerio o no tienes la posibilidad de hacerlo, simplemente lávalo bien con agua y sal y pon un ratito al sol, ahora quiero que hagas algo muy importante, vas a coger un vaso, lo vas a llenar de agua, puede ser agua de grifo, no importa, pero te pediré que lo pongas al sol por lo menos durante una hora, puedes dejarlo ahí reposar mientras seguimos preparando este perfume, sí, aprovecha el tiempo que es oro, coloca este agua en un lugar muy soleado a poder ser que sea el ahora donde el sol esté lo más cúspide, donde esté expandiendo toda su energía, recordemos que el sol es nuestro astro rey y él se encargará de cargar el agua con energía muy muy positiva, muy elevada, vamos a ver primero, que son las hojas de laurel, consigue unas hojitas de laurel mínimamente que sean 10 y las vamos a agregar en el tarro, recordemos una cosa y es que las hojas de laurel representan el inicio de nuevos caminos y además es la fuerza del sol, el laurel es ideal para abrir oportunidades, atraer éxito, la victoria, nos ayuda a conectar con la energía de la abundancia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, pueden ser secas o frescas, no importa, ya tenemos el primer paso, vamos a ir con el siguiente elemento que es la albahaca, esta hierba no la subestimes, la tenemos todos en nuestra cocina, sin embargo esta hierba trae la simpatía y la conexión con los clientes, esta hierba puede hacer que nos vean como personas confiables y atractivas, si colocas un poquito de esta especia dentro de tu perfume vas a sentir como esta hierba potencia tu encanto y además también te magnetiza, algo primordial para alcanzar el éxito en nuestras finanzas, ¿verdad? bien, pues agrega una pizquita de ella así, algo así, ya será, esta hierba no puede faltar porque como bien sabéis el romero es conocido por su poder de protección y además también por su capacidad para aumentar la confianza, el romero aleja lo malo, atrae lo bueno, nos ayuda a conectar positivamente con cada persona que se cruce en nuestro camino, así que vamos a agregar una pizca de romero seco, podrías utilizar romero natural pero que esté seco, estas hojitas las puedes encontrar fácilmente en cualquier supermercado, las venden en modo especia, el aroma que desprendes es espectacular, espectacular, estoy segura de que este perfume te va a encantar el aroma que desprende, es magnetizante. Bien, vamos a ir con la canela, este elemento no puede faltar, consigue una varita de canela de cualquier tamaño, si no puedes conseguir varita, agrega una cucharadita generosa de canela en polvo, también puedes conseguirlo en este formato, no hay problema, ahora mi recomendación en este tipo de rituales es que lo consigas así en este formato, en bruto, la vamos a partir para que desprenda todo su aceitito y todo su poder, deja caer las astillitas, ya sabéis que la canela es buena suerte, es el ingrediente fundamental en cada ritual para atraer el dinero, y además dará un aroma muy cálido y cautivador a nuestro perfume, que es esencial también que el aroma conecte con nosotros, ¿verdad que sí? Trocea la canela, déjala caer en el tarro, ya casi tenemos listo nuestro perfume, con el cual empezarás a sentir resultados dentro de la primera semana que te lo apliques, ojo con esto, vamos a ir con la protección, no pueden faltar los clavos de olor, estos elementos tan pequeñitos, tan diminutos, pueden protegernos frente a energías negativas muy tóxicas, como son la envidia, los celos, las malas intenciones, las brujerías, el mal de ojo, los chismes, las habladurías, agrega 12 clavos, cada uno de ellos representará un mes del año, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, para quedar cubiertos durante los 365 días del año, el anís es literalmente el triunfo, el éxito, la victoria, esto atrae la buena suerte, te cubre las espaldas con un manto de energía muy, muy elevada, a partir de que emplees el anís en tu vida, sentirás cambios muy positivos en ella, y además en todos los ámbitos, que esto es lo mejor, sentirás abundancia en todas las áreas, incluido en el área económica, atrae buena suerte, en loterías y juegos de azar, consigue una estrella entera, y si no puedes conseguirla en este formato, pues una cucharadita de hojitas secas de anís, ya será suficiente, este es el ingrediente estrella de hoy, añadiré uno, y por último, este es muy personal, y puedes escoger el que mejor conecte contigo, utiliza un aceite esencial, que sea tu favorito, que el aroma conecte contigo, con tu propia esencia, porque de esta manera, lo que haremos es direccionar las energías del dinero, la buena suerte, hacia nosotros, tiene que ser escogido por ti, podría ser de rosas, podría ser de vainilla, que es mi favorito en mi caso, podría ser de lavanda, de menta, no sé, utiliza ese aroma que conecte contigo, y aprovecho este momento para preguntarte, si te gustan más los aromas cítricos, te gustan los aromas más dulces, déjamelo en comentarios, vamos a hacer una comunidad interactiva, en mi caso, a mí me tiran más los aromas más dulzones, como es la vainilla, déjame en comentarios cuál es tu aroma favorito, qué perfume utilizas, también podrías optar por tu perfume, el que utilices habitualmente, fijaros, si, vainilla, no puede faltar, y es justo lo que voy a agregar yo, vas a rociar o bien, tres gotitas de aceite esencial, o bien, vas a rociar, tres sprays de tu aroma, un, dos, tres, listo, ahora sí, una vez el agua, haya quedado completamente cargada, con la energía del sol, y por último, vamos a añadir, el alcohol, el alcohol servirá para macerar, nuestro perfume, y aguante muchísimo, muchísimo tiempo, tienes que agregar, aproximadamente a partes iguales, que el agua, igual yo me he pasado, con el agua, y he añadido demasiada, tienes que hacerlo a partes iguales, yo en este caso, voy a utilizar, mi alcohol favorito, que es de romero, pero tú puedes emplear, cualquier alcohol, de curar heridas, de desinfectar la piel, o incluso, si no puedes conseguir, este tipo de alcohol, podrías optar por vodka, añadimos, un chorro generoso, te recomiendo mucho, el alcohol de romero, tiene un aroma espectacular, que estoy segura, de que te va a encantar, y te ayudará a elevar tu energía, ahora solo nos queda macerarlo, durante de 7 a 15 días, te dejo escoger, procura dejarlo en un lugar oscuro, dentro de tu casa, en un lugar seco, manténlo ahí, no lo toques, olvídate, manténlo en este tiempo necesario, una vez transcurra este tiempo, ya te lo puedes aplicar, puedes hacerlo directamente, desde este tarrito, sumergiendo tus dedos, y aplicándotelo, en esas zonas, donde tú generalmente, te aplicas tu perfume, como son, las muñecas, en la nuca, un poquito en el cuello, decirte también, que te lo puedes aplicar, en la ropa, incluso, puedes filtrarlo, y, el líquido restante, verterlo, en un difusor, o un spray rociador, esto te resultará, mucho más fácil, a la hora de aplicártelo, o a la hora de rociarlo, en tu casa, o en tu negocio, si deseas atraer clientes, y generar muchas más ventas, yo te recomiendo, que lo apliques, en tu cuerpo, todos los días, todas las mañanas, sobre todo, en aquellos momentos puntuales, donde vayas a reunirte, con jefes superiores, vayas a tener, algún examen importante, un juicio, o eventos, en los que queráis destacar, inevitablemente, vais a notar, cambios muy positivos, dentro de la primera semana, en que empleéis este elemento, te lo aseguro, es increíble, el efecto que da, es muy rápido, y vas a empezar a sentir, como el dinero, empieza a rendirte, como empiezas a prosperar, incluso, empiezas a ganar premios, de lotería, y juegos de azar, este perfume casero, es muy antiguo, ancestral, y funciona muy bien, a la hora de llamar, a la buena suerte, ahora bien, tienes que activarlo, con alguna afirmación positiva, cuando te lo apliques, repite, yo soy riqueza infinita, yo soy riqueza infinita, escríbelo ahora en comentarios, para decretarlo, yo soy riqueza infinita, o escribe, la afirmación, que más te guste, al final, lo importante, es que utilices, la que mejor conecte contigo, la que te ayude, a empoderarte, y a sentir, que elevas tu energía, cuando te lo apliques, hazlo con mucha fe, y mucha positividad, ya verás, como los resultados, te van a sorprender, muchísimo, espero todo corazón, que este perfume, te ayude muchísimo, a triunfar en la vida, y en todos los ámbitos, si te ha gustado este vídeo, no olvides compartirlo, con todo aquel, que sientas, que necesite un poco de refuerzo, que necesite un poco de suerte, en su vida, seguro que conocerás a alguien, y por último, no olvides suscribirte, darle me gusta al vídeo, y comentar, mañana, te voy a esperar aquí, con un vídeo, muy poderoso, para ti, y, ¡Gracias!